El régimen de Daniel Ortega expulsó a monjas de Rivas que también administraban un colegio privado e infunde el temor dentro de estos colegios. Las hermanas de la congregación Madres Dominicas de la Anunciata tenían cinco décadas trabajando en beneficio de personas vulnerables en Rivas. Administraban un asilo de ancianos y un colegio y durante su estancia en ese departamento adquirieron liderazgo y el respeto de los comunitarios. Sin embargo, fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega en un episodio que recrudece la guerra contra la Iglesia Católica, cuyo objetivo ahora es la caridad. Una madre de familia consultada por Darío Noticias que vive en Rivas considera que la expulsión de las monjas que también estaban a cargo de un colegio en esa ciudad significa que el gobierno viene detrás de los colegios privados que inculcan la fe católica, al igual que lo hizo con las universidades. Este sería el temor que invade a padres de familias ribenses que tienen a sus hijos en estos colegios católicos.